Las flores, como elemento importante en contextos especiales o fechas señaladas, se han utilizado desde la prehistoria. Un ejemplo de ello es el Día de la Madre, ya que es una festividad que se celebra en honor a las madres, en gran parte del mundo, en diferentes fechas del año según el país. Sí, ya estamos recibiendo pedidos, tenemos arreglos florales, ramos, de todo tipo de variedad de flores. Ahorita para el Día de la Madre siempre, lo normal ahorita son las rosas, diferentes colores de rosas, como la rosa roja, marías, específicamente para la mamá lo hacen primaveral, diferentes colores de rosas. Tenemos varios estilos de flores, tenemos girasoles, tenemos yerberas que son muy, muy apetecidos para los clientes, el estilo de yerberas, tenemos rosas, tenemos lirios y tenemos tulipanes y tenemos girasoles. Luego existen otros detalles que pueden agradar a mamá y hacerla sentir como la reina del hogar, pero debemos tomar en cuenta que en cada detalle no deben faltar las hermosas flores. Siempre tenemos precios accesibles para el cliente, para que siempre nos visiten, no solo para este día especial, sino casi todos los días, cada semana, siempre tratamos de dar precios especiales. Día de la Madre vamos a estar de las 5 de la mañana a 7, 8 de la noche, pero vamos a estar trabajando casi toda la noche para atenderles de la mejor manera, y atenderles ramos preparados y buque preparados. Son precios accesibles desde 400, 600, 700 lempiras, hay ramos de 200, 150 y 120. También tenemos este estilo de arreglo, también es muy apetecido. En Honduras se celebra cada segundo de mayo el Día de la Madre, aunque para los que amamos esas manos que nos vieron nacer, el Día de la Madre son todos los días. Felicidades, madres en su día. Para la patrulla, Jenny Cartagena. Felicidades, madres en su día.